El archipiélago de la isla de Juan Fernández posee una flora notable a nivel mundial. Es una flora que posee un demismo del 64%, uno de los más altos del mundo, sin ser el más alto. De un total de aproximadamente 400 y tantas plantas, hay 132 que son endémicas de la isla. Y destaca el hecho de que hay a lo menos dos especies que representan familias endémicas de la isla, como la actori fernandesiana, que es una especie de fósil viviente, una planta muy arcaica, que tiene una estructura floral y de frutos tan especial, tan rara, que fue imposible asimilarla a alguna familia conocida de plantas del mundo. Y por lo tanto hubo que crear una familia propia de la actualidad CEAE. La explicación de por qué esta planta está en el archipiélago es poco clara. Por su condición de fósil viviente de una planta arcaica, es probable que haya habitado el planeta hace 60, 70 millones de años atrás y habita una isla que tiene apenas 4 millones de años, que es la fecha en que emergió Robinson del Mar. La única explicación razonable es que esta planta llegó a la isla cuando la isla recién emergió del mar y se extinguió en el resto del planeta y quedó refugiada solamente en Robinson Crusoe por su condición de ser una isla moderna. Situación parecida pasa con un helecho que también está formando una familia propia endémica de la isla, que es el helecho Tirsopteris elegans, que va a tener su propia familia, la Tirsopteria CEAE. Este endemismo de flora también tiene un correlato en la fauna, aunque la fauna de la isla no es muy numerosa, existen especies con picoas como el lodo fino de Juan Fernández, el picaflor de Juan Fernández, algunas fardelas no tobas, las fardelas son aves pelágicas oceánicas, muy emparecadas con los petreles, de las cuales hay aproximadamente 7 o 8 especies, yo no soy experto en el punto, pero tengo un poco la información, y por lo menos hay 2 o 3 que son endémicas de la isla, como el petrel de más afuera, el pterodoma externa, que es endémico de la isla, que anida solamente la isla Alejandro Selkic. Ahora, en otros filmes como crustáceos, arácnios, insectos, y plantas no vasculares como briófitas, como también hepáticas y antocerotes, los endemismos pueden ser similares o incluso mayores aún, pero no hay estudios modernos, los únicos estudios que se han hecho son del tiempo de Scottberg, del año 1908, y algunos estudios que hizo Yoho antes incluso, por lo tanto ahí necesitamos estudios modernos para poder estudiar eso.